Con un hombro cubierto y otro... Auspicia este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. Italperfil, una fábrica 100% argentina. Ánima mía, tú, tú, sí, salverás. Aquí estamos con Melina López. Melina López es ese tipo de cantantes que se caracterizan por cantar dulce, por supuesto, muy suavecita ella. Y a veces te manda esas notas un poco disonantes que se complica. Uno dice, pero ¿para dónde agarrar ahora? ¿Quién te escribe las canciones a vos? ¿Quién me las escribe? Brunito. No, no, no. ¿Quién? Esta canción que voy a cantar ahora, por ejemplo, la escribí yo. Pero tengo razón lo que digo, ¿no? Por ahí estás cantando y ahí le metés una nota que... No, ahí desafinó. Claro, no. Se complica para... Hay que tener un oído bastante pulido para hacer ese tipo de canciones. Sí, puede ser. Con ensayo igualmente sale. ¿Sí? Sí. Te sale bien, ¿eh? Bueno, si vos decís. ¿Cuántas canciones tenés compuestas vos? Yo escribí ya cuatro, cinco, cuatro. Hay una que está ahí. Quizá. Que la tengo que terminar. Ah, hay que terminarla. Ahora, ¿esta canción tiene alguna particularidad, algo? Esta canción... Esta canción la escribí este año, en un momento que quería mandar todo al demonio, digamos. Ah. Exactamente. Es lo que yo comentaba el otro día. Que no hace falta que traigan canciones de hace 100 años. Una canción nueva. Claro. Que puede explicar su historia, si se puede explicar algo de la historia, o hasta donde se pueda. Y listo. Acá todo enriquece a la cosa, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Me vas a explicar algo del tema? No, básicamente es eso, sí. Igualmente es muy sincera la canción. Habla de que estoy cansada, que necesito irme, que estoy cansada de la rutina, de un montón de cosas de mi vida, que me gustaría, que sé que hay un lugar esperándome en algún momento. Todo eso dice en la canción. Es muy sincero, por eso se llama Escribe el corazón, porque salió de mí. ¿Qué imaginación? Sí, fui sincera. ¿Estás cansada de todo o es únicamente...? En un momento, en ese momento sí. Ahora estoy más tranquila. ¿Y a qué se debió la inspiración entonces? De algún lado salió eso. ¿Ves que no se puede saber todo? No, 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 me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo, basta. No se puede saber todo. No corté, no. ¿Viste Ezequiel? ¿Viste Ezequiel? No se puede preguntar todo. Bueno, contame hasta dónde sea entonces, hasta dónde puedas, va. Ahí nomás, eso. Nada más. Sí, sí, sí. Es una canción que escribí yo, es de mi autoría, y la compuso, la musicalizó Bruno Maguelo, que es el chico que me acompaña con el teclado. ¿Había un tema dando vueltas que era para algún país de Centroamérica? Sí, para México. Ah, ¿es este? No, 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 ese yo lo canté. Ah, ¿ya lo canté? Sí. Bueno, entonces el tema se llama... Escribe el corazón. ¿Escribe el corazón? Escribe mi corazón, en este caso. Ese tema prescribe Favaloro, oye. Ah, mirá. No se rían, cada tanto tengo que meter algo. Merina López, la he escuchado. Gracias, Merina, por venir. No, de nada, gracias a vos. Ahí tenemos el tema que se llama... Escribe el corazón. Escribe el corazón. Escribe... Vamos, escuchamos. No se rían, cada uno. No se rían, cada uno. No se rían. No se rían. No se ríe. No se rían. No se rían. Esperándome a mí, solo sé que al despertar Y quiero estar en soledad y sin voz De tus brazos ya me voy Sin pedirte más perdón Es lo mismo si no hay paz Irme lejos ya, lejos ya, lejos ya Salgo a buscar lo que el silencio me trae Lo que me voy a pedir Y tendré que aceptar esto que me grita mal Esto es que me besa El corazón solo escribe Su razón, su razón es libertad Esto duele y es real Es real Ah, etééééé... Y quiero estar en soledad y sin voz De tus brazos ya me voy, sin pedirte más perdón, sin pedirte más perdón, sin pedirte más perdón. Perdón. Sin nada pensar, siguiendo caminos, sin picar destino, guiando el delirio, la mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna, tras el manto de bruma.